Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír De nuestro romance solo Dios es testigo, Él sabe que yo te amo y solo quiero estar contigo Que nuestra relación sea de amantes y de amigos y si el mundo te da la espalda solo cuenta conmigo Eres la damisela tan bella de este barrio desde que éramos niños Juré protegerte a diario, conmigo llevo lo vivido en el vecindario Como cuando lo nuestro lo apodaron amor de barrio Yeah, eso es lo que fuimos, sé que tú no te olvidas de lo que vivimos No dudes más, no ignore tus latidos y dejémonos llevar por la pasión y el delirio Y nos amamos como nadie, compartamos nuestra vida, disfrutemos cada instante Formemos algo hermoso, emprendamos este viaje hasta que uno de los dos se convierta en nuestro ángel Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte al río Oh, oh, oh Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Yeah Cualquier cosa Yeah Solo dos, tú y yo, por fin, aquí, es que yo, no sé, viví sin ti Hey baby, dámelo, no hay nadie como tú Nadie como tú Vamos siendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo MC No hay nadie como tú Yo no Estamos siendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Si al fin del mundo te vas, te juro que te sigo, solo para decirte que te quedes conmigo Mi niña hermosa, cree lo que te digo, Dios es testigo de que quiero estar contigo Hey baby, te amo, te quiero, si no te tengo entre mis brazos, yo me muero Besar tu labio dulcemente, eso espero, y con mi boca recorrer tu cuerpo entero Nena comprende que yo soy tu amor, cierra los ojos y escucha a tu corazón Dejémonos llevar por esta linda emoción, desatando a la vez locura y pasión Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Nadie como tú Vamos siendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos siendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Tú eres la que me causa sensación Tú sabes que eres la dueña de mi corazón Tú eres mi motivo de inspiración Tú sabes que te dedico esta canción No puedo vivir, estoy perdiendo la calma Te juro que tú eres el alma de mi alma Dame una oportunidad, no la voy a desperdiciar Te digo la verdad, a tu lado quiero estar Para entregarte cariño y sinceridad Todo mi amor y muchas cosas más Para entregarte cariño y sinceridad Todo mi amor y muchas cosas más Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Nadie como tú Vamos siendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Nadie, nadie Vamos siendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Dame luz, si me quieres aún Papi, tú sabes que yo Dímelo, ¿qué cosa? Solo pienso en ti, es mejor Sí, sí Por los dos Seguir nuestra relación Forever more Gia Yeah, yeah, hey Esto es Energía espiritual Ramsey John Prende con energía mi gente Vente, June se hace ritmo candente Siente como se enciende el ambiente Que en la escena callejera seguimos vigente Prende con energía mi gente Vente, June se hace ritmo candente Siente como se enciende el ambiente Que en la escena callejera sigo vigente A pesar de todo, los golpes de la vida Siempre pa' adelante, con una sonrisa Déjate llevar, fluye como la brisa Suavemente, pero a la vez deprisa Nunca pares de disfrutar la vida Porque la felicidad nos alquila Música pa'l alma, así que rompa en fila Y vibra positiva para aquel que vacila Bienvenido al party, que está vigente Vamos a disfrutar siempre naturalmente La noche está pa' que todos alegremente Vacilemos de lo bueno y libremente La temperatura sube lentamente La vaina está prendida como toda la gente Esto está sonando, el mambo está caliente Esto está bacano y se enciende en el ambiente Prende con energía mi gente Vente, June se hace ritmo candente Siente como se enciende el ambiente Que en la escena callejera seguimos vigente Prende con energía mi gente Vente, June se hace ritmo candente Siente como se enciende el ambiente Que en la escena callejera sigo vigente Estamos más que ready, acá en la norta Barman se hace a la sed y la hace más que corta El DJ da la nota, mientras el ritmo flota Uno que baila lento, otro que prende mota Baby está sola en una y alza, enfoca Me acerco a ella y la conexión se nota Nadie como tú en toda esta rola Mientras que la nena con danzón se vuelve loca Baila, 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 mueve tu cuerpo Me acabarás tu atención con tus movimientos Dale nena, muéstrame tu talento De qué mono llevar y vivamos el momento En la pista de baile, tú sabes hacerlo Eres mezcla de sensualidad y conocimiento Me tiene crazy ese tumbao lento Que alborota mis sentidos y mis pensamientos Prende, con energía mi gente Vente, y unese ese ritmo candente Siente como se enciende el ambiente Que en la escena callejera seguimos vigente Prende, con energía mi gente Vente, y unese ese ritmo candente Siente como se enciende el ambiente Que en la escena callejera sigo vigente Vente, y unese ese ritmo candente